Tómate esta botella conmigo, que en el último trago nos vamos. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de adeveras. Qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, que en el último trago me besas. Esperemos que no haya castigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer nos topamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos. Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. ¡Gracias!